¿Cómo hacer si el Estado solo le paga a unos capellanes y a otros no? Sí, y ¿cómo convencer a las diferentes instituciones que cuando se apoya el servicio de capellanía los resultados se van a evidenciar tanto en la ciudadanía como en las instituciones eclesiásticas? No se deje confundir, somos capellanes uniformados, dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. Es muy desalentador encontrar que uno de los limitantes que tiene el voluntario como capellán es la economía. Las siguientes son fórmulas que pueden ayudar a establecer un ministerio de capellanía confiable y estable, con diferentes salidas económicas. Fórmulas, 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 escuchémoslas. La primera fórmula es seguir afirmándose en lo que enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 18 cuando dice ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Es decir, desde el voluntariado altruista. Lo de siempre, el voluntariado. Pero gocémonos con el voluntariado. La segunda opción de sostenimiento económico para el capellán es que la iglesia o institución eclesiástica en donde tiene su membresía ese capellán le genere un pago por la realización de esa labor de mentorear hombres y mujeres en cárceles, estamentos militares, entre otras organizaciones más. Oiga mi pastor, tocó decirle a la tesorera de la iglesia que apoye a los capellanes. Observando de forma general, existen instituciones eclesiásticas que han logrado generar grandes estructuras económicas que con interés y ajustándose a la labor de la capellanía de forma coordinada, fácilmente podrían darle una remuneración salarial a esa mujer o a ese hombre que se convierte en punta de lanza para organizaciones que no van a permitir por orden interno que se piense como iglesia pero que tampoco pretenden ser obstáculo para que se preste un servicio de asesor espiritual. Ah bueno, eso es para las iglesias que tienen con qué pagar un capellán, que entendamos y tengamos en claro eso. Recordemos que el llamado a la evangelización y la misericordia es un mandato nacido en la fe cristiana por tanto es de obligatoriedad cumplirlo y si por sustentación bíblica se requiere son muchos los versículos de la biblia que hablan de ello. Por favor Señor, bendiga mi iglesia para que le puedan pagar a los capellanes, mire que son hombres y mujeres de Dios, por favor Señor. Una tercera fórmula para sostener económicamente un capellán es con patrocinio económico. Usted que es una mujer piadosa o usted que es un hombre que no se acostumbra a ver cómo el ser humano destruye su vida recurriendo a diferentes métodos o costumbres sociales encaminadas a exterminar los valores y las buenas prácticas. O sea que así como se apoyan equipos deportivos, culturales, se podría apoyar capellanes. Una cuarta fórmula es desde la contratación estatal, pero desafortunadamente al no cumplirse la pluralidad religiosa en las instituciones del Estado es imperante la necesidad que se empiece a hacer una defensa legal, constitucional y normativa para que los estados que excluyen capellanes de otras denominaciones religiosas generen garantías igualitarias. Es por tal motivo que las instituciones interesadas en el tema de capellanía deben empezar a establecer una progresiva defensa constitucional y de las leyes existentes para que los capellanes reciban los beneficios económicos y de carrera profesional que todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades deberían tener frente al Estado quien es el administrador del manejo presupuestal que le pertenece a todos los ciudadanos. ¿Defensa constitucional y de las leyes? ¡Guau! ¿Abogados? Somos agentes de paz. ¡Agentes de paz! La iglesia cristiana no católica históricamente le ha evitado a muchas naciones un presupuesto económico de valores incalculables. Al resocializar y direccionar individuos que en otros tiempos no aportaban nada de beneficio al ambiente común. Contrario a esto, eran un problema de índole social. Hagamos cuentas, delincuentes, borrachos, los señores de la mafia, familias destruidas, separaciones en esas familias, restauración de niños, ancianos, jóvenes, más y más y más y más y más. Y la mejor forma de pagar esas deudas históricas es empezar a darle reconocimiento, no solo en la parte legal con leyes que en una mayoría de casos se convirtió en letra muerta, como se puede ver en muchas naciones, sino que de forma comprometida se le dé al capellán también participación económica, sin discriminación, por no pertenecer a las mayorías religiosas. ¿Que no hay plata? Ah bueno, pero si hay plata para los políticos corruptos, para la guerra, ah bueno, para la paz si debería haber plata, hay plata para sultano, mengano, perencejo, pero para los capellanes no hay, y más si son de otras religiones. Si por estas afirmaciones los cristianos o no cristianos más altruistas que ostentan una labor espiritual con su voluntariado generan tabú al beneficio económico de un predicador o mentor espiritual capellán, deberían de ajustarse también a las afirmaciones que registra en la Biblia en Primera de Corinto 9.14 cuando dice Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, lees un me gusta y luego compartas nuestros videos. Soy el capellán Uber Lozano, perteneciente a los capellanes uniformados, dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. Asociación Internacional de Ministros Capellanes Uniformados